Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a ir a mostrar el proceso que hice para hacer este autorretrato. Es el dibujo más grande que he hecho hasta ahora utilizar la técnica de carboncillo sobre Durex. Espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.